Víctor Vlogs 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 A partir de la fecha del 24 a el 28 de febrero Obviamente es el inicio de semana que se considera el día de hoy Y estén súper al pendiente en sus planteles para la entrega Otra situación y recomendación también que les quiero aclarar Es que ustedes deben de presentar su credencial de estudiante Y obviamente su CUR en dado caso de que se requiera Pero lo más importante es de que deben de tener su credencial vigente Porque si ustedes no tienen su credencial vigente O no se notan correctamente sus datos Pues no les van a poder entregar estos apoyos Bueno chicos, yo me despido, les agradezco mucho Estén muy al pendientes del canal de YouTube Estén también bastantes pendientes de nuestro canal O nuestra cuenta de Facebook Porque ya saben que estos avisos se colocan Este, precisamente para que ustedes lo puedan compartir Lo puedan difundir Y obviamente también compartan esta información Para que pueda llegar a más personas Y obviamente se puedan enterar De que ya se están realizando las entregas De las becas de educación media superior Sobre todo también pendientes para las chicas De las titulares de educación básica También se contemplan más o menos las fechas A principios de marzo Y obviamente también vamos a colocar Esa información en el canal En cuanto se empiecen a liberar Los primeros apoyos Para que también se pongan muy atentas Para recibir sus apoyos Bueno chicos, me despido Que tengan este buen inicio de semana Y nos vemos en otra nueva información Recuerden, yo soy su amigo Víctor Vlogs Y nos vemos Chao, chao Bye, bye Víctor Vlogs Víctor Vlogs